El municipal Pérez Celedón tuvo éxitos con extranjeros colombianos, argentinos, uruguayos, brasileños y ahora le toca a un paraguayo. Lauro Ramón Casal será el primer guaraní en jugar con los guerreros del sur. El delantero de 31 años se siente muy a gusto en el Valle del General. He encontrado compañeros maravillosos, me han recibido muy bien, ya me voy acoplando día a día con ellos. Estamos haciendo los trabajos ya prácticamente tácticos y la parte futbolística, esperando el comienzo, ¿no? Y bien, hasta ahora bien con el equipo. Es un delantero, un 9 goleador y sabe que tiene que superar lo que hizo su antecesor en ese puesto. La característica mía es, soy un 9 pivot, en un centro delantero como se dice, juego aero bueno, técnica bien. Y bueno, marco siempre goles en mi equipo donde voy y espero acá poder mostrar eso también porque vengo con una responsabilidad bárbara. Porque sé que el delantero 9, como se dice, el pivot del equipo ha sido goleador del equipo, ha sido el que marcó los goles siempre para el equipo. Entonces, una linda responsabilidad y un lindo reto para mí. En los primeros días tuvo que lidiar con el clima, pero poco a poco va aclimatándose. Y el clima es un poco pesado, muy pesado porque es un calor de pronto húmedo que agota mucho. Pero es costumbre, ¿no? Es costumbre. Ya llevo cuatro días en la ciudad, entonces es con la práctica y más los partidos que uno va a tener, se va acostumbrando y tratando de llegar a acostumbrarse y tratar de desenvolverse lo que uno es en realidad como deportista. Viene con el deseo de ser protagonista en la red y ayudar al equipo. Y sabía que era un equipo que por goles no entró a la cuadrangular final, ha hecho un semestre muy bueno en el torneo pasado. Creo que estuvo peleando hasta el último, por ahí hasta el último partido que tenía que empatar el rival, ganó el partido y acá el Pérez también le ganó a Santos. Entonces por goles no ingresó, pero ahora con el favor de Dios este torneo esperemos entrar en la cuadrangular final para pelear el campeonato con el equipo. Este fue el primer gol con la camiseta general en el partido amistoso de la semana anterior. Sí, sí, empecé bien como se dice, un amistoso de preparación que sirve bastante para que el profe pueda ver al equipo, pueda ir viendo, ultimando detalles para llegar bien al 29, que es el objetivo final, no llegar bien a ese compromiso que va a ser muy duro de visita. Claro, yo como delantero vivo de eso, vivo de eso y como te dije al principio, vengo con una responsabilidad bárbara porque el 9 que estuvo aquel anterior ha hecho muy bien las cosas, entonces tengo que venir a suplir eso para el equipo, no más que nada, tratar de buscar los goles y buscar el objetivo final que es el clasificar para la cuadrangular. Lauro Ramón Casal nació el 14 de agosto de 1986, tiene 31 años y es paraguayo. Su estatura es de 1,88 metros, pesa 75 kilogramos, es delantero y su debut fue con el Club Sol de América en el 2005.